Otro aspecto de crear en la creación de un país más justo tiene que ver con las regiones, con el diálogo social, cómo encauzamos todas estas políticas para que realmente lleguen a los sitios donde deben llegar. El ministro del diálogo social, ministro Garzón, ¿por qué no nos resume con los resultados en estos últimos tiempos en ese frente? Gracias, presidente. Bueno, yo quisiera empezar por señalar que el diálogo social en este gobierno es prolijo, diverso y justo. A mí me decían cardiólogo de tanto paro que hice. Y tuve la fortuna en este gobierno de encontrarme en el mundo sindical con respuestas muy precisas. Aquí tengo en esta mesa, presidente, por orientación suya, a la ministra de Educación, una prima de servicios que el magisterio veía peleando desde hace muchos años. Y con la iniciativa, entre otras iniciativas, logramos concretarla y facilitarla. Eso costó 400 y 6 mil millones de pesos, que es una inversión. Pero la última conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, presidente, nos muestra que salió de la lista de llamados de atención Colombia, por razones de una negociación que para mí es extraordinaria. También la luché, que es el tema de darle reconocimiento a los trabajos del Estado para que puedan negociar sus propias reivindicaciones. Entonces, para mí ha sido un placer saber que esos logros se han podido concretar. Y usted tuvo aquí también la oportunidad de recibir a todo el mundo sindical, sin excepción, reconociéndole ese logro. Y no voy a explayarme más en el mundo sindical. El segundo es, a mí me impresionó mucho el diálogo social en un área que yo no conocía, pero suelo decirle a mi mamá que aprendí más hoy de los ministros de Agricultura y de usted que de ella haciendo mercado. Porque me lo ha pasado de paneleros, paperos, cafeteros, con un común denominador, presidente. Es ese diálogo social en donde uno reconoce la dificultad del campo. El ministro de Agricultura lo acaba de decir, pero para mí ha sido supremamente importante buscarle salidas a temas de evaluación de evaluación. Este año, usted lo sabe mejor que yo, 1.750 pesos en pesos del dólar, porque hoy estamos en 1.890, 1.900, y eso tiene una implicación, lo saben quienes trabajan eso, el tema de una fortuna en materia de apoyar las iniciativas en el Banco de la República, lo que haya. Dos, hemos reconocido los subsidios. Usted, ya lo dijo el ministro, 60 mil pesos, hoy estamos 145 mil en el sector cafetero. Y estamos en la discusión que usted mismo… No la discusión, es la decisión de facilitar el trámite, que no haya bloqueos, retenes a ese ejercicio de esas 560 mil familias que están allí. Y eso se acompaña de una ofensiva en el contrabando muy fuerte, se acompaña de una serie de decisiones que tienen que ver muchísimo con cobertura en ciencia y tecnología. Hay un tercer… o sea, ese diálogo que es de sectores muy precisos, que usted lo ha visto con resultados en otros momentos, pues ha sido supremamente complejo por la diversidad y porque además es una novedad hoy en medio de esta discusión. Un tercer diálogo que es muy importante tenerlo, los indígenas. Usted tuvo aquí una reunión con toda la delegación de indígenas, que no son los del Cauca, son toda la diversidad del país, en una construcción de política pública. El Ministerio de Interior ha manejado eso, por eso digo que es prolija, diversa y justa. Es obvio que en eso los tiempos, y lo digo con un gran respeto a los indígenas, los tiempos de indígenas y blancos casi a veces no coinciden, pero estamos andando en la vía y el gobierno lo está haciendo. Un cuarto elemento es… Hoy usted ha mandado una orientación que nos parece fundamental, el debate sobre Catatumbo. El debate sobre lo que ha significado. El Catatumbo es un escenario y una oportunidad, y usted lo ha señalado y así ha orientado a quienes hoy han sido, de una manera, asumidos como garantes y otros allí en la mirada de gobierno, en que es una buena experiencia porque el Catatumbo es el centro de la guerra de muchas cosas, de muchas cosas, de la guerra. El tema de voladura de los ductos, el tema de lo que ha significado la erradicación manual, los temas que tienen que ver con zonas de reserva campesina, los debates que hay entre eso y La Habana, etcétera. Y yo creo que usted ha dicho, vamos, autorizó empezar estas conversaciones. Y es un diálogo social particular el del Catatumbo, no tiene otra, porque no hay una reivindicación puntual. Eso está intiante ligado a lo que uno podría decir posconflicto o escenario de futuro. Un cuarto elemento de diálogo, perdón, quinto, es el tema de la institucionalidad. Yo he dicho tres personas distintas y una voluntad verdadera, alcaldes, gobernadores y presidencias. Y eso se refleja en muchos planes, presidente. El contrato plan, me adelanto, pero los contratos plan son, si no estoy mal en las cifras, 12 billones de pesos, con B. ¿Por qué? Significa tres veces el presupuesto de Medellín, por no decir, casi cuatro. Significa seis veces el presupuesto de un año de Cali. Y significa, caso parecido al de Barranquilla. Esos contratos plan es descuatrenizar la política pública, es decir, va más allá del gobierno. Y me parece que ese ejercicio de política de mediano y largo plazo es supremamente importante. A eso se acompaña en las regiones, presidente, cosas que se han venido haciendo en materia de los acuerdos de prosperidad y al mismo tiempo todo lo que ha significado esa relación con gobernador y alcaldes sobre regalías. Seis punto tres billones, como una novedad o un… que eso es… que hacerlo lo que se llama OCAT o los OCATON o lo que sea en general con alcaldes y gobernadores tiene una importancia. Termino con esto. Yo creo que hay unas decisiones, presidente, que son supremamente importantes y a veces no son tangibles. La relación, haber normalizado las relaciones con Venezuela y Ecuador, le hablo de esas dos, generó un diálogo muy importante con las ciudades de frontera, porque ahí estamos en una situación de incertidumbre supremamente complicada. No estoy diciendo que está resuelto, pero evidentemente 2010 hacia acá encontramos un ambiente mucho más, que usted lo vio ahora en Cúcuta la semana pasada, sábado pasado, mucho más afirmativo. Entonces, yo lo que quiero decir con esto, presidente, es un diálogo social sin restricciones, absolutamente justo en valorar los actores y absolutamente territorializado, no solamente con los actores que son los que juegan, sino también con las regiones. Muy bien, Lucho, muchas gracias. Usted mencionaba lo del catatumbo. Bueno, ayer escuché que alguno de los personajes que estaba en las discusiones con los llamados garantes le había dicho a algún medio de comunicación o había expresado que dentro de esos acuerdos y la decisión de levantar el paro, que se levantaba el paro, pero que si no llegaban a acuerdos concretos antes de tal fecha, ellos reiniciarían el paro. Yo le di instrucciones muy precisas al vicepresidente, en el sentido de que eso no lo acepta el gobierno colombiano, no acepto ningún tipo de condicionamiento para la apertura de los diálogos. He dicho en forma clara y contundente, si levantan el paro, estamos dispuestos a sentarnos a negociar sobre cualquier tema. Ahí no hay temas vedados y queremos, inclusive, como lo acaba de mencionar Lucho Garzón, queremos ver la posibilidad de generar en el catatumbo una especie de oportunidad, plan piloto para una región que ha estado tan abandonada y que este gobierno, no por el paro, sino desde ya mucho tiempo atrás, ha venido atendiendo y ha venido invirtiendo y un cómpis y recursos se están destinando a esa región, que podamos entre todos hacer un plan piloto sobre cómo sería el futuro de paz en esa región que ha sido tan asediada por la violencia. Pero le dije al vicepresidente que dejara muy claro que no aceptamos ningún tipo de condicionamiento de esa naturaleza y también le dije al vicepresidente que fuera al catatumbo y celebrara que se está levantando el paro, como celebramos todos, pero que él no podía firmar como garante, porque él es parte del gobierno, no puede ser garante, juez y parte. Yo espero que eso se desarrolle normalmente y estamos totalmente dispuestos a enviar una buena delegación para iniciar esas discusiones sobre todos los temas, porque no solamente son temas que tienen que ver con solicitudes de los campesinos, sino también solicitudes del gobierno. Bueno, ¿por qué no podemos establecer un programa para comenzar a desminar esa zona del país que está infestada de minas antipersonal y que está afectando en qué forma a los campesinos y a los civiles? También el reclutamiento de menores que se da en esa zona con tanta intensidad. A propósito de ese tema, ayer recibí al señor procurador, que me trajo una comunicación muy extensa y muy bien formulada, solicitando una acción integral contra ese crimen de lesa humanidad, como es el reclutamiento de menores. Realmente ese es otro de los temas que nos deben avergonzar a todos los colombianos. Nosotros somos uno de los países campeones en ese crimen de lesa humanidad, que es el reclutamiento de menores por parte de los grupos armados ilegales. Y ese es un frente donde todos también deberíamos hacer un gran esfuerzo. Y podría ser un plan piloto ahí, en el Catatumbo, donde ha habido tanto reclutamiento forzado a hacer acuerdos en contra de ese tipo de crímenes. En fin, ahí hay un espacio amplísimo para sentarnos a discutir sobre el futuro del Catatumbo. Bueno, Lucho, mucha gente nos acusa de ser un gobierno muy bogotano. Usted y yo somos bogotanos, pero ¿usted cómo respondería a esa crítica? Bueno, pues hoy respondería yo no tengo complejo rolo. Por ejemplo, yo veo dos ministros en la costa, en el Caribe, que son la ministra de Transporte y el ministro de Comercio, no sólo jugados con el Atlántico y el Pacífico, por lo que ha significado el tema de la alianza por el Pacífico y toda esta serie de cosas, sino por su región. Yo la veo. Y veo, voy a decir que hay una dosis mucha de Valle del Cauca, porque están jugados, educación, Pacífico, y si Ligo Pereira, que es la ministra de Justicia, pues estamos diciendo que estamos muy cerca del Pacífico. Yo realmente creo, presidente, que el gobierno anterior, yo me puse a mirar, porque también tenía, a ver si quería un complejo de paisa, y me di cuenta que no, que en el gobierno anterior había nueve regiones representadas, aquí hay nueve regiones representadas. Luego no tengo complejo rolo. Muy bien.